Te la puedes ir chaqueteando con viejas, con fiestas, con drogas, igual no pasa nada. No, está bien. Y no es así. Pero a ver Javier, ¿en realidad es divertido? ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¡Qué chingón, ¿no? ¿Qué? ¿Te vas a coger a todo el mundo y te piensas venir a la Pachamama? Neta, está pasando el comete y tú ni en cuenta. Yo sé lo que buscas. Yo también lo busco. ¿Cómo lo vas a encontrar? Ay, no mames, güey, tú también te metes mal. Tranquilo, pendejo. Hay una gran diferencia entre nuestras percepciones. ¿Tú? Tú te metes una pastillita y empiezas a ver lucecitas de colores. Digo, ¿qué buscas? ¿Sentirte Jim Morrison? Pero cuando hay de teto, pendejo, güey, la abuela, güey. No, Javier, lo que yo hago, no son pendejadas. Es con respeto. Yo no te tengo que decir nada. Tú bien lo sabes. ¿Vamos a ir a la fiesta o no nos vamos a quedar aquí? Pues sí, vamos a ir, ¿no? Es más, ya, vámonos. Javier, Soñé que algo no nos vamos a dejar. De esos sueños que hasta duelen. Sentía... Sentía que un dolor muy fuerte te penetraba y... Y yo no podía hacer nada. Ya era mucho. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!